¿Qué es el hecho? Si lo piensan, iTunes para esa fecha había vendido 2.8 millones de canciones, o sea que una gran parte era de los Beatles. John Lennon cambió su nombre de Winston a Ono cuando se casó con Yoko Ono en 1969. La canción más larga de los Beatles es Etude que dura 7 minutos y 8 segundos y también es la primera que salió con el sello discográfico de Apple. La primera canción de los Beatles de 1962 fue Love Me Too y esta canción a partir del 2012 se volvió de dominio público pero solamente en Europa. Aún en el 2013 los Beatles seguían siendo la banda con más hits en la lista de las 100 mejores canciones. La canción de Lucy en Sky with Diamond siempre se creyó que era una canción que hablaba sobre el LSD. Pero en realidad John Lennon la escribió pensando en Lucy, una compañerita de su hijo que padecía lucos. La ubicación de las cenizas de John Lennon es hasta ahorita un misterio. Yoko Ono jamás nos ha querido decir dónde las dejó. Para ver más videos dale click aquí y recuerda suscribirte a nuestros canales. Y si le das click a mi rostro podrás descargar nuestra aplicación gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!